Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Zenran Kaura en el link Y el día de hoy tendríamos nueva carta de Rin LR Y mini campaña de la celebración del 13 aniversario de la franquicia de Zenran Kaura Por lo tanto, vamos a ver toda la información Comenzando, primero que todo, por el apartado de gacha Vamos a ver un poquillo cuáles son los banners que han agregado Con los cuales nos van a querer sacar todas nuestras piedras Casi no tienes, lo sé Ya veremos qué hacemos ¿Por qué? Porque la nueva carta de Rin LR está preciosa Es muy buena, la verdad es que no la he visto Pero se ve preciosa Así que, bueno, por aquí tendríamos primero que todo el banner legendario Tiene la promoción de la cuarta multisumón gratuita La cual va a durar hasta el día 29 ¿Vale? Así que tener eso apuntado Ahoritica ya vamos a ver un poquito lo que sería el tema de los promocionados Les comento, muy por encima Rin LR, Giori Fest Son las nuevas cartas prácticamente portada de banner Luego tendríamos, con base a la celebración del 13 aniversario de la franquicia de Zenran Kaura Un banner por steps totalmente de pago Si quieres conseguir algo de aquí Tienes que meter tarjetazo Yo personalmente no lo recomiendo A quien le sobre el dinero Bienvenido sea Y le deseo de todo corazón Muchísima, muchísima suerte Lo único importante es que te garantizan Creo que es Fest O Dual Fest O líder de categoría O LR En el último paso Más o menos tienes esa probabilidad No una de cada una Una de cualquiera de esas rarezas O por así decirlo Tipo de cartas ¿Vale? Para que no se me confundan Luego Tendríamos todavía esta multi Que es del octavo aniversario de la franquicia Por lo que tengo entendido El cual pues también es de pago ¿No? Porque a la hora de sumonear esta multi de pago Te van a regalar esta carta Que vende fondo Con Asuka y Homura Les van a regalar Tanto los trajes para Asuka y Homura Y creo que También el tema de la pose Entonces Es como conmemorativo Por el tema de la celebración Y si no estoy mal Todas las personas Que ya anteriormente En años anteriores Obviamente Hagan comprado esta multi Pues tengo entendido Que ahora mismo No la tendrán disponible Porque solamente Ya la han comprado ¿No? Y por último Tendríamos este banner por steps Que es totalmente gratuito ¿Por qué? Porque se puede sumonear Con piedras Pues gratuitas prácticamente Tiene un total De 8 pasos Creo que son 200 piedras En total Para dar un full steps Lo más importante A resaltar Del paso 2 Al paso 5 Les van a ir regalando Unos orbes y unos elefantes Para el tema de la fortuna Y el tema del potencial oculto Obviamente de ahí Es totalmente aleatorio Lo que te puede llegar A tocar Perdón En el banner Disculpen si escucha el camión En el paso número 6 Te garantizan Si o si La carta que están viendo De fondo De Ushimaru Junto con Yuyaki Que es como esta celebración De la universidad La cual se ven Preciosísimas Luego El paso número 7 Es totalmente gratuito Es una multi gratis Y en el paso número 8 Te incrementan En un 5% La probabilidad De SSR Promocional Del banner Creo que también Suben El SSR Normal Por lo tanto Cuidado Porque pueden tocar Pues SSR Del año de la patata Pero bueno Es una multi más que todo Que en teoría Te tendría que dar Una lluvia De SSR De SSR Pero bueno Ya os digo Quien le sobre En las piedras Y quiera probar Pues de corazón Le hace mucha suerte Yo sigo sin recomendar esto Pero bueno Mira Si a alguien le gusta Mucho Ushimaru Que no os voy a mentir Yo estoy un poco tentado Tal vez lo haga Por lo menos Llegará al paso número 6 Así consigues La carta promocional Que tal vez En un futuro Sea de pago Para un banner de pago Y pues luego Tiras la multi 7 Que sería la gratuita A ver que pasa Sé que muchos dirán A ver Si ya llegaste hasta ahí Tiras la última Bueno Es que no tengo las piedras Pero quien le sobre Y lo quiera intentar Pues ahí estaría Porque hay un rate up De ciertas cartas SSR Y fuera de eso Que se me estaba olvidando Al sumonear El paso número 8 Les regalan Un ticket Que creo que se puede cambiar En la tienda Ahoritica lo veremos O tal vez se desbloquea Algún banner Porque te regalan Un ticket De carta fest Garantizado Entonces Pero no entendí muy bien Porque bueno La página ya saben como va Si el ticket Era de intercambio O el ticket Era para sumonear Y se desbloquea Un banner Una vez tú ya sumonees El paso número 8 ¿Vale? Entonces El ticket si o si Como que te garantiza O te permite conseguir Una carta Festival No sé si liar de categoría No sé si dual festival No sé Habría que mirar Porque ya os digo que En la wiki Por lo menos Donde se mira la info Tampoco da mucha más info Referente al ticket ¿Vale? Entonces Eso sería todo Por el apartado De La celebración Del tercero aniversario De la franquicia De Senran Kagura Y vamos a ver rápidamente Las promocionales Del banner De Rin LR ¿Vale? Primero que todo Hablando de esta señora Tremendo bombón Tremenda sensei Tremenda Espectacular Espectacular Ya no solo Esta ilustración Cuidado La siguiente Preciosa Aunque me recuerda mucho A la Rin LR Gratuita Creo que tiene El mismo traje Y la ilustración Es muy similar Por no decir que la misma Habría que mirarlo Pero Igualmente se ve muy bonita Y por último Su rareza LR El traje El peinado La ilustración Todo Me parece espectacular Me acabo de dar cuenta Que tiene una velocidad De 286 Lo cual me parece una mierda Pero bueno En estos días Poco a poco Iremos viendo La información De estas nuevas personajes Por el momento Uy eso me ha rayado Pero bueno Ilustrativamente hablando Es muy bonita Luego tendríamos La nueva carta Fest de Hiori Muy bonita En su estado base Luego ya Con su Zen Run Awakened Más de lo mismo Es muy bonito La verdad que No sé El traje es el que No me termina De llamar mucho la atención Tal vez por el tema De los colores Pero Esto para gustos colores No a quien le guste Pues ya estaría Simplemente a mí Esta carta de Hiori Ya como tal Con su Zen Run Awakened No me termina De convencer del todo ¿No? Pasaríamos a Bar Show Estilo Flash LR La cual también se ve Muy bonita Ya tiene su tiempo Pero bueno Sigue siendo un bombón En toda regla Por si a alguien Le gustaría La carta de Uy Que está Esta creo que fue La primera Fest De Uy Corregirme si me equivoco Porque tiene que haber otra Pero el traje era diferente O tal vez me equivoco Así que bueno También es bastante antigüita Ya Pero bueno Mola Aparte Nos viene bien Si que es verdad Que la más importante Sería la morada Para el full equipo De Toki Por el momento Pero bueno Ahí estaría Y la carta de Gindry Que salió también Hace como un año y medio O algo así O dos años De Con la Leo Dual Fest Si no recuerdo mal Algo así creo que era Entonces Pues bueno Muy bonita No está nada mal Pero ahora mismo Tampoco a mi Que me llame mucho la atención Si llegase a tirar Yo digo que serían El banner de O sea La reina LR Me mola mucho O sea El resto de cartas Ni fun y fa Por lo menos a nivel personal Ya os digo Tal vez estoy tentado A gastar un poco acá Si hacemos cálculos Son 50 100 130 140 150 piedras 150 piedras Para poder conseguir Esa carta de Ushimaru Es que yo digo Que es preciosa Es super linda Y eso que aquí Solo se ve Ushimaru Porque tengo entendido Que en la Es que no sé Si la podemos ver Desde aquí A ver Si esto me carga rápido Es que a veces Se tarda un montón Cuando entras A este tipo de De banners De por steps Promocionales No sé si aparecerá Tal vez no Por aquí aparecen Un poco las cartas Que les puede llegar A tocar dentro De este banner No están para nada mal Ah pues no hay Mucho mal La verdad Súper extraño Pues en la propia Carta aparece Yuyaki Si no recuerdo mal La cual se ve Bastante bonita También Entonces Sería bonito Por lo menos Conseguir esta carta Ya os digo yo Que tal vez Lo intente Ya veremos Si tal vez Hoy por la tarde O mañana Podemos hacer directo Este juego Y farmeamos piedritas ¿Vale? Eso por el apartado De gacha Disculpame por toda la demora Ahí voy a intentar Ir un poquito más deprisa Luego No capítulo No capítulo de historia Capítulo número 63 De la historia Yo no le he tocado Así que Si al caso Vuelvo y repito Más tarde hacemos directo Por ahí Estaría para sacar Esas piedritas Luego Eventos de tiempo limitado Han agregado como Cuatro eventos Si no estoy mal Ya los vamos a revisar Pero aunque todo Ha regresado El evento De Dai Doji Recordar Solo se puede hacer Una vez al día Por favor hacerlo Con su equipo De farmeo Más poderoso Más Que tenga mayor fortuna Perdón Para pues conseguir Estas medallas De los corazoncitos Y luego ir a intercambiarlas En el apartado De la tienda ¿Vale? Nueve eventos de tiempo limitado De la carta de RIN LR Junto con Hyori Esto pues no es mucha ciencia Como los últimos eventos Que se ven un poquito pobres Son cinco niveles Cinco piedritas Farmean medallas Intercambios en la tienda Y se acabó el asunto Ya os digo que son Un poquito aburridos Luego Ha regresado El evento De esta Ryobi Si no estoy mal Ya que le han agregado Su Limit Break Ya os digo Esto es bastante antiguo El evento Ahora mismo ha quedado De nueve niveles Nueve piedritas No dos piedritas Para las personas antiguas Que tal vez Le vayan a desbloquear El tema de Limit Break Importante Farmeo la carta Primer y segundo nivel Recomiendo el segundo Y farmeo medallas Del primer y tercer nivel Recomiendo el tercero Todo el tema de Orbe Del cuarto al séptimo Y las medallas de Limit Break En el octavo Y en el noveno ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Por aquí tendríamos Las medallas obviamente De bronce y de plata Para hacerle Limit Break Y que con las medallas De este evento Vamos a poder comprar Un traje como de No sé muy bien Que es esto Iba a decir marinerito Pero tal vez me equivoco En la tienda Vamos a poder comprar Este traje Para todas las chicas De Senran Kagura Excluyendo Las de colaboraciones Que no entran Para poderles comprar Este traje ¿Vale? Obviamente también nos informan Que vamos a poder Comprarle una manguera Que eso será un poco raro Pero bueno Se le va a poder comprar Una manguera Para poderle hacer Awaken a la carta ¿Vale? De SSR a UER Que es la gratuita Entonces si alguien La quiere farmear Por ahí estaría Luego también Han agregado Este evento de Ayame Se llamaba Ayame ¿No? Que es exactamente igual Así que voy a esperar Que cargue Vale por aquí Son exactamente Los mismos nueve niveles Nueve piedritas Para las personas nuevas Primer y segundo Farmeo de la carta Recomiendo el segundo Primer y tercero Farmeo de medallas Recomiendo el tercero Cuarto a séptimo Orbes Octavo y noveno Medallas de Limit Break Yo digo que Estos eventos suelen ser Muy normales Lo mismo lo de Limit Break Y por aquí Más de lo mismo Medallas farmeadas Para el intercambio En la tienda Por los uniformes De Baseball ¿Vale? Hay dos tipos de uniformes Simplemente por el tema Del logotipo Pero igualmente Yo les recomendaría Mucho que lo comprasen Porque bueno Son trajes gratis Que al final de cuentas Si alguno te termina gustando O algún recolor O algo que lleguen a tener Pues mola mucho La verdad Nos vamos a dañar Y ya por último Bueno A Llame se le puede comprar Como tal Un bate de Baseball Para que la carta Pueda tener su Awaken De SSR A UR Es que la Llame Es una golosa Pareciera que no Pero es una golosa Como le gusta Lo que le gusta Y por último En el apartado Lo siento mucho Me imagino muchas cosas En el apartamento De tiempo limitado Han agregado Este evento Que es como tanto Lo del aniversario De la franquicia Se va a ir agregando Un nivel cada día Por lo tanto Pues ir esperando Al login de cada día Para poder hacer Cada uno de estos niveles Y cada uno de estos niveles Pues va a ir dando piedritas Aquí no hay mucho más Por el momento Solo hay uno Yo no lo he hecho Ya lo haremos Hoy se supone que por la tarde Después del login Habría el segundo nivel Pues porque ya llega El segundo día del login Así que pues eso Cada día un nivel Para irlo haciendo Y no hay mucho más Por ahí ¿Vale? Vamos a pasar ahora Al apartado de eventos De tiempo De tiempo Perdón El apartado de eventos De desafío Ya que han agregado Este evento Es solo un nivel Una vez lo completas Te regalan 5 piedritas Pero suele ser Bastante más complicado De lo normal ¿Vale? Obviamente están busteados Los estilos Jin y Ryo O color azul y verde Recordad Botoncito de color amarillo Y aquí les dice Todas las cartas De color azul Tienen ataque y defensa De más 100% Y todas las cartas De color verde Ataque y defensa De más 100% Solo dentro de este evento Entonces Para que lo tengan en cuenta Si lo van a intentar pasar Hacer equipos monocolor O un poco combinados Entre estos dos estilos Para superarlo Lo más rápido Y más fácil posible ¿No? Eventos de despertar En caso tal de que alguien Sumonea a las nuevas personajes Obviamente Como no que sí Por aquí tendríamos El evento de despertar De Rin LR Y por aquí el de Hiori Fest Recordar Como Rin es LR Necesitarán 81 medallas Del nivel número 2 Y 81 medallas Del nivel número 3 Para que la carta Pueda quedar Totalmente LR ¿Vale? Entonces recordar Igualmente si en algún momento Me ven en directo Jugando esta joya Esta maravilla de juego Y tengan algún tipo de duda No se corten Y hacerme cualquier tipo de pregunta Para mostrarles un poquito Cómo se hacen las cosas ¿Vale? Luego Tendríamos desbloqueada Una nueva temporada De Raid La cual Habría que probarla Porque tiene pinta Que está chunga Primero que todo El tema de los busteos Tendríamos que Incremento de daño De más 200% Para las cartas seleccionadas Todas las que estén aquí En pantalla ahora mismo Son las únicas cartas Que tendrán incremento De daño Obviamente Las del banner Y las LRs gratuitas Ahí no hay mucho más Creo que ha abierto una carta O... Sí Perdón Es que a veces Me mantengo mucho Pero bueno eso Luego tendríamos que Incremento de ataque de defensa Más 200% Para todas las cartas Que sean del bando De las malas ¿Ok? Solo el bando De las malas También tendríamos Ateca de defensa Más 100% Para todas las cartas Que sean color azul Estilo Jhin O color verde Estilo Río ¿Vale? Más o menos ya con estas Cosillas Con esta información Podemos saber Cómo crear el equipo Para enfrentarnos A esta raid Ya iremos viendo Ya os digo Porque yo no la he jugado Ni nada Pero tiene pinta Que me va a costar Un huevo y medio Pero... Vamos viendo Ahí vamos viendo A ver qué se puede hacer ¿Vale? Fuera de esto Si no estoy mal Creo que ha regresado El Mugen Kumite Esto lo pasó Por encimita Porque ya saben Que yo actualmente No puedo hacer esto todavía Si alguien lo quiere probar Le comento rápidamente 100 personajes Las 100 más ¿Sí? Eran 100 ¿No? Sí Las 100 cartas más tochas Poderosas Mamadísimas Hiper mega Rotísimas Que tengas en tu cuenta Póntelas aquí Vas a tener que pasar Por 3 áreas Cada área más difícil Que la anterior La tercera es un martirio En algunos combates Así que te deseo Mucha suerte Para conseguir Piedras Materiales Y fuera de eso Unas medallas importantes Para el intercambio en la tienda Y poderte comprar Ya sea Deidouji LR Rin LR Ryuki LR O en este caso La nueva Fuguki LR Que aún no es LR Pero lo será Así que Eso sería todo Por el apartado de eventos Vamos a pasar Rápidamente al tema De la tienda de intercambios Para que bueno Vean un poquillo Lo que se puede intercambiar ¿No? Ya os digo Este creo que no es El ticket de selección Que les dan en el En el banner por Steps Entonces Porque es que dice Que era de una personaje Festival garantizada Entonces ya veremos Bueno Por aquí tendríamos Las medallas del evento De Rin LR Del evento de tiempo limitado Que ya os digo Últimamente no sé Qué les pasa Pero es que las tiendas Son hiper mega Bueno las tiendas no Los eventos son hiper mega Aburridos Porque están metiendo Limit Breaks O están regresando Eventos de tiempo De forma de tiempo limitado De personajes gratuitas Y demás Pero los nuevos Que colocan No No vienen con nada Prácticamente Luego Intercambios De las medallas De corazoncitos Del evento De Daidoji Recordar Solo se puede hacer Una vez al día Luego aquí ya tendríamos Las medallitas De Ryobi Para el traje Este como marinerito Le voy a decir La manguera Para que el personaje Pueda subir De SSR a UR Y luego pues como tal Una tienda Común y corriente Aquí no hay mucho más ¿Vale? Las medallas Del evento De Ayame Los dos uniformes Las dos gorras Con los diferentes logos El bate de béisbol Que tanto le gusta Ayame Para que pueda Hacer su awaken Y pues una tienda Común y corriente Tal vez este es El ticket de selección No creo Este ticket de selección Era antiguo Si no recuerdo mal Creo que me lo avisaron Por los comentarios De que había regresado De nuevo Lo del banner este Para conseguir Algunas de estas Personajes limitadas ¿No? Sin más Esperar a que vuelvan a salir Creo que no es este Como tal Voy a mirar Si tal vez es Mira Tal vez el ticket Que nos dan Es este Habría que irlo revisando Porque estas si Que son fest Si no estoy mal Pero eso Ya veremos Si logramos hacer Un full step Porque bueno Eso Si yo quiero intentar Llegar al paso Número 6 El séptimo es gratuito Y para el octavo Solo me faltan 50 Pues tampoco Vamos a desaprovechar La oportunidad Que tal vez La multi Es bastante buena Y nos da muchas cartas Habría que probarlo Así que Ya lo digo Tal vez a ese banner De por step Si que me guarde Las piedras Para intentar Sumonearlo ¿Vale? Así que nada Eso sería prácticamente Todo por el video Espero que les haya servido Les haría gustado Disculparme Que haya durado tanto Pero bueno Ya os digo Si ha combinado La salida de Rhin LR Junto con la mini celebración Esta del 13 aniversario De la franquicia Que a saber Si irán metiendo Más banners Más eventos Más cosillas Tengo que ir viendo Poco a poco Por el momento Es solo esto Si han visto Que se me ha quedado algo Por favor Dejarlo abajo En los comentarios Para que todos Nos informemos Al 100% Si alguien tiene Algún tipo de duda Recordarlo Puede dejar Abajo también En los comentarios Y yo de alguna manera Intentaré Pues echarle una mano En la medida que sea posible ¿Vale? Así que nada Dejo el video por acá Un serito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Nuevamente a los miembros Del canal Muchísimas Muchísimas gracias Desde el fondo De mi cocoro Por apoyar A este servidor A esta persona Son unos bestias pardas Unos terremotos De pura cepa Así que de verdad Que muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo